muy buenas a youtube y les ha gustado un nuevo vídeo de personal 3 que lo han encontrado en la historia estamos en el 12 del 12 en la tarde del 12 del 12 vienen los exámenes tenemos tanto a suibitsu como maiko para poder quedar con ellos rellena el hueco comerlo como un rey gourmet es que tienes algo que hay que tener pues ven conmigo vamos a jugar vamos a quedar con maiko porque de los dos creo que se fortalezca el vinculo ya con maiko antes que con el suelmich donaciones no vamos a hacer ya la inteligencia creo que lo vamos a quedar en nivel 5 y me fastidia porque el resto de compañeros ya no dicen nada de que dar ni nada bueno pues si podemos oye que te decidí hacer no sabes si es mortalice pronto de verdad vamos a residencia la cura es de que ya que estamos en época de exámenes que me ha costado mucho concentrarme cuando estoy sola empiezo a divagar parece que estudiamos juntos hay sesión de estudio que pudieras acompañarme con mi régimen de entrenamiento a ver si te apetece vamos a estudiar vamos a estudiar va me estallo un peito anda que oportuno nunca se le ha ocurrido que estudiamos juntos para los exámenes no va a servir de nada ponernos a estudiar en un momento así estás conmigo no tío en un momento así ni que te fueras a estudiar ni que las cosas fueran bien solo pensé que estudiar todos juntos nos ayudaría a despejarnos la cabeza aunque si no es mucho pedir que te perrete estudiamos juntos en alma yo creo que podamos estudiar juntos de nuevo aunque sea en esta circunstancia quedate aquí junpei deja de pensar en las musolañas oh hella en la casa me olvidé junpei ¿te vas a usar? no, 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 no no, 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 no Esa es la fastidia El año que viene también estaremos igual No sirve nada darle vueltas Esa es la que me parece No me parece Esa es la que me parece Gracias Bien Vamos a volver a aprender Ah, sí Lo que me gusta Gracias No Se pide de todo Nos hemos concentrado En este día No 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 13 de diciembre, empiezan los exámenes ya que se empieza la programa desde la tienda. Vale, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Tenemos mensajitos de Akinerika, Miki, sin darme cuenta. Estaba escribiendo un cómper móvil en mi teléfono móvil. ¿Quieres venir a verme? ¡Mira! Maia no se va a fortalecer, ¿vale? Maia no se va a fortalecer, lo tenemos a puntito, pero no se va a fortalecer. La yase... pasando, ¿eh? La yase. Vamos con Akinari y en el siguiente le vamos a dar ya con... ya. Ya con Kamiki. Ya por aquí, ¿no? Una cosa única, vale. ¿Ves tú? Pues siento, ¿qué importa quedarte hasta que recupere el aliento. Vale, vamos a fortalecer, pasa si vemos que a Miki... Gracias por ver el video. ¿Dónde estás solo? A ver, animarlo, es que no lo vas a animar, poca cosa lo puedes animar ahí, no te lo voy a decir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Seguro no era demasiado, tranquilo. Es así. Mi presencia con el usuario Akamiki. Muy justos, muy justos. Bueno, la cuestión es que ya me ha escrito él al móvil, ¿eh? Entonces eso lo sabíamos que no lo hacía. Eso me dio el móvil diciendo, no creo que vayamos a hablar nunca más. Anda chaval, mañana empiezan los exámenes, ¿eh? La verdad es que un examen me ayudará a distraerme. ¿Ya vamos a estudiar otra vez, chicas? La verdad es que los fines empiezan mañana, ¿no? Justo estaba hablando con Zuka. Pensé que estudiésemos juntos, como siempre. Yo he hablado con Ikiriyo sobre el tema, pero se va a quedar saliendo un momento. No sé si si no tenéis algún lío por regázaros sin permiso. Eso pasa, nos disculpamos y punto. Pero, ¿tú crees que los demás querrán estudiar? De razón, algunos querrán estar a su bola, pero yo... ¿Qué opinas tú? ¿Te aprecias estudiar e intentar volver a la normalidad? Creo que estudiamos juntos. Gracias. De verdad, sí, yo también. Voy a probar suerte e invitar a todos. Mientras tanto, deberías ir a preparar tus materiales. Voy contigo, Yukari. Se van a pagar porque quedan para estudiar. Eu, claro. Ya. No. Es increíble que trabajes, pero es lo que puse. No, no, no. ¿Alguien sabe qué era? I canasiado. ¿No? Suélie... En el momento, me por favor... Es... Pero, de la casa del otro. ¿No? Xuclaparás, ¿qué importa? Ah, me ha olvidado. En realidad, a mi triunfino también me sentí a lo que me he leído. No me he visto que me he leído. No, no tengo tiempo para que todos los que me he leído. Ah, no, 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 no me he leído. No, 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 no. Bueno, no, no me lo agradezco. Gracias, Yucari. ¿Qué es esto? Por favor Tengo que invertir bien el tiempo Bueno, se vieron los exámenes Lunes 14 de diciembre No creo que los aprobemos Y si van a pasar los días rápidos Los exámenes finales del segundo trimestre Empiezan hoy y duran 6 días Tendría que buscar las respuestas No lo voy a hacer, pero Esta pregunta te suena ¿Cuál de las siguientes opciones es el original de la India? Número 0 Vale, 1 de 1 Es de 4 que era adicional ¿Cuál de las enzimas beta-almilasas de los monedos se calientan? ¿Cuál? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hala tío! Cámbiala ¿Qué tal? ¿Qué diosos románticos será el atributo del hombre del mes de abril? ¿A Venus, no? Pazasuno Mejor de la clase no voy a ser ya La novela de Genji ¿A quién compara a Giga de Genji? Hostia, tío Esto es Japón, lo saben Unas aquí no hay No sé de flores, es incorrecto X, paraguas, bisturíes, mandamás Bisturíes Mira que es X, ¿no? ¿Esto lo hemos hecho? No era correcta, pero es lo que hemos hecho esto Joder Usado por la mañana Última vez no tenía amiga Sí, aún así creo que me ha salido bastante bien Pedimos acá unos 6 raspados Oye, no tengo exámenes Estamos al 19 de diciembre 19 de diciembre, eh Nos está acabando el temita Bueno, 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 bueno Esto parece que vuelva a la normalidad Lo otro juego hoy ¿No hay con 7? No sé si la tenía 9 ya Voy a pedirle a mi persona pero esta vez no he tenido el tiempo ¿Tienes un momento después de clase? Creo que me gustaría comentarte Estaré delante de la aula En los pasos del día como siempre ¡Gracias, chiqui! En el examen, espero que te haya ido bien Al menos ahora podemos retomar los premios de tu choco estudiantic ¿Te tienes tiempo? Me gustaría ir a algún sitio a relajar a mi zapas Si, ¿todavía no? Esa ya Esa ya No sé, incluso el principio de nada, sí, está normal. Así es así. Pero... Me parece que ese niño me parece. Gracias por suerte. Gracias por suerte, me parece un poco de pensamiento. ¡Ah! ¡T-t-t-t-t-t-t! Creo que estamos en el 19 de diciembre ya. Debo buscar un tema tan extraño. ¿Ahora podrá ayudar? De un paso en falso podría hacer que se empare. ¿Qué hago? Hay mucha tensión entre nosotros. A ver si está volviendo y ya está. ¿Cómo es? Hostia, esa no me la esperaba, eh. Hostia, ¿y ahora qué pasa? Es que ya me solo he decidido volver a la ciencia. Hostia, esa no me la esperaba. He roto con Chihiro. Cuando termino los exámenes me di una vuelta por la ciudad. Hay perdidos por todas partes. Quedarte con alguno ya no es una casualidad. Puede que tenga que ver con la caída. Hay que hacer algo. Sí, vencido. Debemos seguir yendo a la Torre Cártaro. Tanto si nuestro oponente es una sombra o el destino, necesitamos ser fuertes para la gana. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya está invertido. No pasa a ver el otro. No, creo que no había nada. Sí, fuerte. A ver. Ya ha pasado. Vamos a Tartaro, vamos a subir un poquito, porque estamos en el 19, si avanzamos mucho la historia, no se acaba ya, esto se acaba, vale tenemos el equipo oficial, bueno oficial Tartai Gur flew eso 212 esperar, esperate, esperate que cada vez que van pam bam me dan a ver, lo de Chi-hi no la podemos solucionar,inate una partida anterior pero las cosas pasan no creéis que si yo hago que todos los exámenes y hago que todo salga bien perfecto y todo eso estoy condicionando mi partida a lo que realmente iba a hacer total si giro, coincidente más y pues si hubiera sido yuko quizás si que lo repito por este giro por aquí, son para allá, son para allá vale, golpea físico bastante bien aguantamos espada del giro, el menudo, hay una espada del menudo un cofetito some ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Telonado por 6! ¡Vamos! … ¡Suscríbete! ¡Una oído! ¡Temonado! ¡Fuelo! ¡Fuelo! Cuidado El dolor Por aquí Están acabando los fragmentos tributulares Hay una granza de la que vamos a hacer ¡Ah! ¿Hay un Shadown? Queremos que la manera de ejecutar ¡Persona! ¡Que no te preocupes! ¡Suscríbete! 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 Están muy envenenados El último golpe no lo pueden ver Hay que darse la golpe Que le quede bien de vida a lo que sea Hay que darle el golpecito Eso ya está ya Garuda ¡Puede! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a por el enemigo ese, lo petamos y lo dejamos. Gracias. 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 Chihiro. Lo ha invertido ese vínculo social. A ver qué es lo que sucede. Espero si os gustó este día. Sabéis darle like. Les cuido el canal para más. Y nos vemos en el próximo. A pronto. Chihiro.